¿Qué es la supervisión de los entes de salud? No, no, a ver, convengamos que si faltara algo tendríamos a todo el hospital en todos los medios contándonos que no hay nada, o sea, nosotros lo que hacemos es, primero que tenemos los directores que son los primeros que nos informan, después está, por ejemplo, la coordinación provincial de enfermería, que tiene contacto con todas las jefes de enfermería, está la coordinación provincial de atención primaria, o sea, cada una de las áreas, entonces, supongamos que quizás el director no se entere de un hospital, que no tiene barbijos, nos lo diría el jefe de enfermería del hospital, nos lo diría el jefe de atención primaria, o sea, la verdad es que hay todo el tiempo contacto. Nosotros hacemos videoconferencias a diario, en general con los directores, y cada uno de los sectores hace con su gente, así que la verdad es que nos enteraríamos rápidamente. Claro. La provincia, ¿está preparada para si en caso, porque usted vio que se está abriendo la economía, esto va a generar algunos contagios, van a ir testeando seguramente, pero ¿está preparada la provincia en caso de que haga una explosión esto de contagios? Todo depende de cuál sea esa explosión de casos, por eso yo lo que les pido a todos es que más allá de que se empiece a abrir, porque por supuesto que hay mucha gente que lo necesita, que tengamos la responsabilidad, no que nos quedemos en casa porque nos obligan a quedarnos, sino porque somos responsables para hacerlo. Entonces, por supuesto que si tengo que ir a comprar algo porque lo necesito, voy a ir, pero no es esto de buscar la excusa para ir tres veces en el día a un supermercado para que con eso salir. Y si tengo que salir porque no me queda otra, tener la precaución de tomar los dos metros de distancia, de usar un tapabocas, de no tocarme la cara mientras no llego acá, si me la pude lavar las manos y lavarme las manos en cuanto llego y tomar todas esas precauciones para que, porque la verdad es que la provincia como venimos ahora, que de a poco van apareciendo casos, no lo colapsamos, no colapsamos los sistemas de salud, entonces mientras pueda ser así, es buenísimo, siempre vamos a tener para dar respuesta. Bien. ¿Tienen los test? ¿Tienen suficiente test de control? Pues sé que cuestan mucho dinero y que además son escasos, ¿no? ¿Cómo está la provincia? Por ahora hay test, nosotros usamos, no el test rápido, porque el test rápido, más allá de que todavía no entró al país, sirve más para un tema epidemiológico y de control, pero no como diagnóstico, como es la PCR, que es lo que hoy se hace. Y la PCR, para eso tenemos reactivos aún, nos van llegando desde Nación y hemos comprado, por ejemplo, todos los que están en Bariloche, es porque los compramos, se han comprado más, o sea que por ahora hay, esto es como el virus, que es el día a día, pero por ahora estamos bien con los reactivos y bien con los hisopos y bien con lo que necesitamos. Bien. ¿Cuándo llegan los respiradores a Bariloche? Porque se dijo que Nación iba a ayudar con respiradores, respiradores, ¿le tocó alguna partida a Río Negro? ¿Cuántos son y cómo se van a repartir? Hasta ahora llegaron cuatro respiradores y se les dio dos a Bariloche y dos a Roca, esos son los que ya llegaron. Es muy poco, ¿eh? Es muy poco para una situación. No, sí, pero... No, no, pero a ver, nosotros lo que necesitamos es mientras nos vamos preparando. Nosotros habíamos comprado y después todo eso decidió manejarlo en Nación para las necesidades de cada una de las provincias y a medida que van llegando van repartiendo equitativamente y la verdad que por ahora para las camas que vamos necesitando estamos bien, por supuesto que estamos esperando que el otro día decían que llegara con estas cosas que fueron a buscar, venían muchos respiradores, creemos que ahí viene la gran mayoría, no sabemos cuánto nos darán a nosotros, pero bueno, por eso lo bueno fue el ir achatando la curva, corriéndola para que nos dé el tiempo para seguir armándonos. Nos habían dicho que iban a llegar 50 respiradores, ¿sí? Bueno, la verdad que Bariloche cuenta igual con una cantidad similar a ese número, ¿no? Creo yo porque... Sí, total. Anda en ese número. Sí, nosotros la verdad que habíamos pedido 100 respiradores, vuelvo a repetir, que va a ir dependiendo, creo que eso es lo bueno de ir ganando tiempo para que pueda seguir llegando y seguir comprando, eso es lo más importante. Claro. ¿Tiene un equipo usted? ¿Cómo se mueven con esta situación? ¿Cuál es su diagrama de trabajo? ¿Cuántos son los que trabajan? Es mucha gente. Primero está el ministro que es quien lidera todo este equipo de trabajo que es increíble, después está el equipo de vigilancia epidemiológica que tiene el contacto con todos los grupos de vigilancia epidemiológica de cada una de las ciudades, después está el equipo de laboratorio que es el que tiene a cargo los laboratorios que están con el estudio de los hisopados, está el equipo que maneja todo el comité de emergencias y reúne a todos y se van estudiando cada una de las cosas, por ejemplo, hoy cuando había que cambiar la definición de caso sospechoso, eso significa muchísimo trabajo, está el equipo de emergencias donde se ponen en contacto con todos los sistemas de guardias para ir monitoreando día a día cómo va el tema de guardias, también está el equipo de vacunación que está hoy muy relacionado y está trabajando con nosotros, ahora se suma también el equipo de sangre segura porque vamos a tratar de empezar a trabajar, formar parte de todo esto del estudio del plasma de los pacientes ya contagiados para el tratamiento, está el equipo, bueno, después está todo el equipo económico para todas las compras de la provincia, que es tremendo porque a veces es tratar de llegar temprano a comprar cuando siguen habiendo insumos, entonces eso y la gente que maneja todo el tema ese, más allá de las compras de los pedidos, de a quién, cómo, qué características, después está la subsecretaría de cuidado integral que se encarga de estudiar parte por parte todos los equipos de protección, cuáles son los que sirven, los que nos sirven, quizás me olvido, pero la verdad es que, y después por supuesto cada director hospital con su equipo, que son los que están ahí en la batalla, en la cancha, nosotros estamos desde atrás tratando de que no le falte nada para salir.